¿Qué es la Secretaría de Seguridad Pública? Continuando con esta tarea, el miércoles estaremos en la subsede de Nueva Galia. Allí está previsto que se reúnan todos estos agentes de la policía de todo el departamento Dupuy. Y el día jueves estaremos en la localidad de San Francisco, en este caso, para mantener estas mismas charlas, talleres o como les sea más útil llamar, con los agentes de policía de la zona del departamento Ayacucho. Nosotros estamos primero tratando de mostrarles a quienes van a incorporarse a la fuerza policial con datos actualizados de la realidad con que se van a encontrar cuando estén trabajando en las comisarías. Esto nos parece realmente muy importante. Hablamos en términos generales de lo que es la violencia de género, en los distintos tipos y modalidades que contempla la ley de violencia de género. Y después profundizamos un poco más sobre cuál debe ser el accionar de la policía cuando se encuentre en frente a una situación de violencia. Por eso es que un poco como que en cada sede o subsede de esta organización, que en realidad está muy bien pensada por la propia escuela de policía, hacemos dos encuentros. En uno hablamos de términos, de temas más generales y después nos detenemos específicamente en lo que debe ser el accionar policial. Con esta, vamos a terminar esta primera etapa, habiendo iniciado en Villa Mercedes, en la ciudad de San Luis, en Concarán, que fue el día viernes, este miércoles va a ser en Nueva Galia y el jueves en San Francisco. Después de un par de semanas, volvemos a hacer una misma ronda para hacer esta segunda parte que tiene ya más que ver con el accionar policial frente a un caso de violencia. Lo primero que uno advierte es que se sorprenden cuando uno empieza a hablar de números, ¿no? Cuando uno empieza a contarles con datos ciertos, por lo menos los que tenemos desde la creación de la Secretaría en diciembre del año 2015, que nos permiten afirmar que nosotros ya estamos trabajando en más de 4.000 casos de los que han llegado a la Secretaría de la Mujer, por lo cual también hay que suponer que hay muchos más que no han llegado, que dentro de esos casos más de 500 corresponden a la actuación del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, y en ese Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, tenemos que señalar que casi el 95% se trata de temas que tienen que ver con abuso sexual. Son números que nos permiten tener una exacta dimensión de lo que pasa en nuestra provincia. Yo no sé si desconocimiento es la palabra, digamos. En realidad sí que hay que profundizar en encontrar las mejores formas de actuar en este tema del policía que debe tomar la denuncia, aún entendiendo que después dentro de lo que es el círculo de violencia o la espiral de la violencia, que son los términos que se están usando ahora, hace que la mujer, a ver, reincida en el vínculo con el violento, no debe ser motivo para que el policía no tome la denuncia. Esta es una de las cosas que nosotros receptamos en la Secretaría como una especie de queja, y esto es lo que uno trata de inculcarles a los policías. También el tema de buscar la forma de no juzgar a la mujer cuando está haciendo una denuncia, buscar la forma de que la mujer sea recepcionada en su denuncia con la mayor comodidad posible, en lo posible de acuerdo a las posibilidades edilicias en un lugar a solas. También mostrarles que la ley le permite a la mujer cada vez que hace una denuncia ir acompañada de una persona de su confianza, y el policía lo tiene que entender, que esto es así. Y bueno, en esta cuestión, y aprender a escuchar como primer paso, es donde estamos poniendo el acento, y realmente la experiencia se nos permite afirmar que con las nuevas camadas de policías creo que podemos obtener mejores resultados. Vamos a aprovechar este miércoles los distintos funcionarios de la Secretaría de la Mujer para hacer una recorrida por varios parajes y localidades del sur, donde iremos reuniéndonos en algunos casos con víctimas y en otros casos con gente interesada en comprometerse y sumarse en una especie, podríamos llamarle, de red de contención que nos puede permitir tener acceso más directo a las víctimas de violencia. Vamos a ir por algunos parajes y algunos pueblos, en algunos casos en una plaza, y ahí nos quedaremos a conversar con la gente y tratar de entender qué es lo que está pasando en un departamento donde sabemos que el principal problema es que para recurrir a la justicia deben trasladarse a Villa Mercedes, por ejemplo, o por lo menos hasta que esté en marcha el nuevo juzgado en esa zona. Pero también esto es muy bueno porque nos permite conocer una realidad que a veces es en algo diferente a lo que sucede en la ciudad de San Luis o en Villa Mercedes. En principio no lo tenemos totalmente definido, pero por supuesto los lugares más importantes como Unión, Anchorena, Arizona estaremos allí y también la idea es parar en Fortín del Patria, Batavia, Fortuna, como lugares menores donde también estaremos. Gracias por ver el video.